Muy buenos días y muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a este webinar informativo sobre el ACNIC 39 que se llevará a cabo en Mérida, México, este 8 de mayo. La presentación que vamos a tener a continuación estará a cargo de Laura Kaplan, gerente de desarrollo y cooperación del ACNIC. Pero antes de pasar con Lau, quiero mencionar brevemente cómo va a ser la dinámica de este webinar. Vamos a estar conectados aproximadamente 45 minutos. Durante la presentación van a poder hacer preguntas en la sección de panel y preguntas y respuestas. Las preguntas van a ser respondidas al final de la presentación. Para ello vamos a contar con la colaboración de Mariela Rocha, coordinadora de políticas y capacitación del ACNIC, quien trasladará todas las preguntas que tengan a Laura. Y recordarles por último que este webinar está siendo grabado y que próximamente vamos a compartir la grabación para que puedan volver a verlo y quienes no se pudieron conectar en esta oportunidad. Bueno, creo que es todo por mi parte. Muchas gracias por la atención. Y ahora sí, le doy la bienvenida a Laura. Laura, adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Muy buenos días para los que están en otro uso horario. Mi nombre es Laura Kaplan, yo soy la gerente del área de desarrollo y cooperación del ACNIC, y preparé una presentación para contarles qué pueden encontrar en el evento que se aproxima, que es el ACNIC 39 en Mérida, México. Voy a compartirles una presentación. Está muy bien. Y bueno, Mariela, Sandra, quedó atenta por cualquier cosa. Yo dejo de ver el Q1. Bueno, como les contaba, se viene nuestro próximo evento anual, que es el ACNIC 39 en Mérida, México. ¿Qué podemos encontrar en el evento? Bueno, como primer tema que quería mencionar, aunque sea brevemente, es qué es el ACNIC. El ACNIC 39 es un evento del ACNIC. Muchos de ustedes quizás no conozcan el ACNIC como organización. Les voy a contar, resumido, qué es el ACNIC, que es el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe. El ACNIC es una organización que es administrada y dirigida por un directorio que es elegido por asociados. Es una organización basada en membresía. Y tiene un conjunto de aproximadamente 12.000 entidades que son asociadas del ACNIC, que operan redes y brindan servicio en 33 territorios de nuestra región. Nosotros, el ACNIC, atendemos a la región de América Latina y el Caribe. La función principal del ACNIC es asignar y administrar los recursos de numeración de Internet, PB4 y PB6, números autónomos y resolución inversa para la región. Esto manteniendo estándares de excelencia, transparencia del registro y promoviendo el modelo participativo de desarrollo de políticas. Pero además de nuestra función, y más allá de nuestra función, una de las cosas más importantes que hace el ACNIC está reflejada en su misión. Es la de liderar la construcción permanente de una comunidad regional fortaleciendo las capacidades tecnológicas, la investigación para el desarrollo de una Internet estable y abierta. Entonces, estamos hablando del evento del ACNIC. Recién les contaba qué es el ACNIC. El evento del ACNIC es para nosotros, para la organización, uno de los instrumentos más importantes en este proceso de la construcción de comunidad, porque es el espacio de mayor encuentro de nuestra comunidad y de asociados, y también es la plataforma en la que suceden muchas de estas actividades que están vinculadas al desarrollo de las capacidades tecnológicas, y que también apuntan a que en estos espacios, en estos eventos, en los cuales compartimos el tiempo y están pensados para nuestra comunidad de asociados, haya debates y se puedan enriquecer diferentes visiones sobre políticas, sobre temas de estándares, sobre temas de regulaciones, nuevas tecnologías, buenas prácticas, temas puntualmente que afectan positivamente o negativamente a la operación de redes de los participantes de los países de los que provienen, y todos aquellos otros que impactan en el desarrollo de Internet. En el evento de ACNIC suceden muchas cosas, pero principalmente podemos verlas reflejadas en estos cinco como grandes temas, o sea, lo que ocurre dentro del evento, los tracks principales y el propósito por el cual hacemos este evento dos veces al año. Como les decía, uno de los principales y el primero de todos es esta plataforma de encuentro, en el evento, en el ACNIC 39 nos vamos a encontrar físicamente, y también vamos a poder ver a las personas que están conectadas de manera virtual, que también tienen un espacio para participación plena. El evento dura cinco días, o sea, es un encuentro de cinco días de una semana completa, en el cual, además de tener nuestra reunión del ACNIC, tenemos dos otras reuniones en paralelo, que están lideradas por otras organizaciones del ecosistema, que es el ACPIRIN Forum y el RISE Conference, y es un espacio que promueve el networking social y profesional, y también comercial, porque tenemos dentro del evento, además de la programación de agenda, de ponencias, y lo que vamos a ir viendo a continuación, una feria comercial con stands que ofrecen diferentes servicios, productos y temas que están vinculados a nuestro tema que es internet. Por otro lado, uno de los focos más importantes de nuestro evento es la capacitación técnica. Antes hablamos de que está dentro de nuestra misión la construcción de capacidades tecnológicas, y por eso en nuestros eventos tenemos lo que llamamos tutoriales. Los tutoriales son capacitaciones, concretamente capacitaciones, la mayoría son capacitaciones en temas técnicos, en IPv6, en uso de RPKI, en temas de geolocalización, laboratorio de ruteo, sistemas autónomos, tenemos también tutoriales que están enfocados más a los asociados, en los cuales vemos temas, por ejemplo, de uso de un sistema que se llama MILACNIC, y temas que están vinculados al proceso de desarrollo de políticas, que lo vamos a ver a continuación. Lo importante es que todos estos espacios de capacitación, todos estos tutoriales, están organizados y pensados por expertos en cada tema, algunos son del staff de LACNIC, otros son personas de la comunidad que tienen ese expertise y participan en el armado del tutorial, y que no es un espacio para sentarse a escuchar solamente, sino que son tutoriales hands-on, en los cuales los participantes pueden hacer y pueden practicar lo que están aprendiendo en ese momento. Otro de los temas importantes que suceden en el evento, en términos globales, es el espacio que abrimos de debate y construcción de conocimiento. En el evento ocurre no solamente el foro técnico de LACNIC, que es el foro en el cual se presentan ponencias de diferentes expertos en diferentes temas de actualidad y temas que vale la pena discutir con toda la comunidad técnica, sino que también tenemos algunos paneles de algunas temáticas que vamos nosotros recogiendo que son importantes, no solamente para toda la comunidad, sino que también tienen cierta trascendencia para el host local o el ecosistema en el cual estamos llevando el evento. En este caso, por ejemplo, el panel de apertura va a ser sobre ciberseguridad, en el cual va a estar participando personas del gobierno de Yucatán, que son hosts del evento, y va a haber 22 ponencias a lo largo de la semana de otros temas técnicos en el marco del foro técnico de LACNIC. Por otro lado, otro track superimportante del evento es el foro público de políticas, la parte de desarrollo de políticas. El foro público de políticas es nuestro espacio de encuentro, o sea, es el espacio presencial de discusión de políticas, en el marco del proceso de desarrollo de políticas, que es un proceso que es bottom-up, eso quiere decir que va de abajo hacia arriba, o sea, que la base del proceso de desarrollo de políticas es la participación abierta a cualquier persona que quiera opinar o presentar propuestas de mejora, tanto para el manual como para el proceso. Y en base a la discusión que se da en una lista, ahora lo vamos a ver en particular, y en el foro, que es lo que ocurre acá en el evento, es que se decide si esa discusión logra que esa propuesta de política llegue a consenso, o sea, pase a la siguiente etapa. Y por último, como les decía antes, bueno, LACNIC es una organización basada en membresía, tenemos más de 12.000 asociados, y una de las razones más importantes de nuestro evento, en el evento de mayo, que tenemos dos al año, es la asamblea de asociados. Para quienes estén escuchando que son asociados, o para quienes escuchen o vean en la agenda ese espacio, ese es un espacio que es solamente para asociados, y que es el espacio donde se toman determinadas decisiones que tienen que ver con el gobierno de la organización, y otros temas que se lleven a la agenda de la asamblea. Esto es lo que pueden visualizar hoy en día en nuestra página web del evento, esta es la agenda del evento, acá podemos ver esos tracks que yo les mostraba con una bajada de explicación de qué trata cada uno, de forma ordenada, digamos, en horarios. Como les decía antes, vamos a tener tutoriales, que son estas capacitaciones técnicas, que se concentran mayormente el día lunes y el día viernes. Vamos a tener este espacio de construcción de conocimiento y de debate, que es el foro técnico de LACNIC, que va a suceder principalmente el día martes y el día jueves. Vamos a tener estos espacios, estos eventos en paralelo, que lideran otras organizaciones, que no es LACNIC, pero son otras organizaciones del ecosistema, que es el LACPIDIN Forum, que está el lunes en paralelo con los tutoriales, y el RISE Conference, que también está en paralelo miércoles y jueves. Y vamos a tener otros espacios, como este espacio de debate, que se llama Internet en México, presente y futuro, y algunos espacios en los que presentamos temas que están vinculados a LACNIC, vinculados a LACNOV. Y por último, lo que les contaba antes también, del foro público de políticas, lo pueden ver acá, y la Asamblea General de Asociados, que también sucede el miércoles. Junto con otros espacios que son eventos sociales, espacios de networking, que también vamos a ver un poquito más en profundidad. ¿Cómo pueden participar del evento? Básicamente hay dos modalidades de participación. Tenemos, por un lado, la participación presencial, que es para aquellas personas que se trasladan a Mérida, en este caso, a México, o son locales y van a trasladarse presencialmente al evento. O se puede también participar de manera virtual. Son dos registros distintos. Cuando entro al registro, me puedo registrar de manera presencial o de manera virtual. El registro presencial tiene un costo, está asociado a esa participación, y la participación presencial incluye todas las actividades que vimos recién en la agenda, todos estos espacios de tutoriales, de debates, etc. Los coffee breaks, los almuerzos, y los eventos sociales, también estos espacios de networking y de socialización con los participantes del evento. Todas las actividades presenciales se concentran en el Centro de Convenciones de Congresos de Yucatán, en Mérida, en México. Y, en este caso, ya estamos muy cerquita del evento, pero para que lo tengan en cuenta para el próximo evento, también pueden participar presencialmente, haciendo llegar un trabajo cuando se abre la convocatoria, ya sea para el foro técnico de la CNIC, o para el foro de la CNO, y ser elegidos en ese proceso de selección de trabajos para presentar. O bien, estar atentos cuando se abren las becas, cuando se abre también la convocatoria a becas, para postular una beca, y ganar el viaje completo a donde sea la sede del próximo evento. Por otro lado, la participación virtual, que es totalmente sin costo, lo pueden hacer en su casa, desde su trabajo, desde donde estén. También, es la modalidad que tenemos a través de Zoom Eventos, esta es la plataforma en la cual se transmite el evento. Se puede participar de la mayoría de las sesiones, todas las que están en azul son sesiones que se transmiten, o sea, son todas las que están en la sala plenaria. Y es un espacio en el cual, hoy en día, se puede también interactuar con los otros participantes, porque Zoom Eventos permite ver quiénes más están participando, y se puede escribirse entre las personas que están participando. Y también, damos el espacio a que los que están viendo el evento de manera virtual, puedan hacer preguntas, puedan hacer comentarios, puedan participar de lo que están viendo, y hacer llegar cuestiones a los panelistas, cuestiones a los ponentes, o en el tutorial de IPv6, que es el que se transmite, consultas mientras están visualizando la actividad en el momento. Algo que no mencioné, es que todas las actividades, tanto presenciales como online, tienen traducción simultánea en inglés y portugués. O sea, español, inglés y portugués. Bueno, ahora yendo más al corazón de qué podemos encontrarlo. Hablábamos de, bueno, tenemos una parte, un foco muy, muy, muy importante en lo que es capacitación, la construcción de capacidades tecnológicas. Bueno, ahí lo que tenemos son una oferta bastante grande en diferentes temas de tutoriales. Como les decía, tenemos el lunes y el viernes, se concentran el lunes y el viernes. El lunes tenemos, digamos, cinco temas distintos en los cuales pueden participar. El que está presencial llega al evento, ve dónde es la sala del tutorial que le interesa, y simplemente entra y se mete. Eso es todo lo que tienen que hacer. No hay que escribirse en un registro aparte, ni nada. Solamente acercarse a la sala. Y, bueno, acá tenemos tres temas que son propiamente técnicos, que es el de IPv6, el uso de RPKI, y el de IRR para operación de redes. Y el laboratorio de ruteo seguro y automatización. Esos son tres tutoriales que son tutoriales técnicos. Y después tenemos dos tutoriales que son, bueno, uno que es para el uso de Milacnic, como les decía, para los asociados, el módulo de seguridad. Y un taller de políticas hands-on, que es súper recomendable para todos aquellos que sobre todo participan por primera vez del evento, para acercarse y entender cómo es el proceso de desarrollo de políticas, y conocer un poquito más de cuáles van a ser las propuestas que se van a estar discutiendo en el FOE. Ese se los recomiendo muchísimo. Y el viernes, por otro lado, el último día, tenemos otros dos tutoriales técnicos, que son herramientas esenciales para el funcionamiento de sistemas autónomos, y el de fundamentos de geolocalización. Ahí son espacios de capacitación. En cuanto a lo que hablamos de estos espacios de construcción de conocimiento, y de temas de investigación aplicada, y ir a escuchar temas que están vinculados a aspectos técnicos del desarrollo de Internet, tenemos el Foro Técnico de la ACNIC. El Foro Técnico de la ACNIC es un espacio en el cual vamos a escuchar estas ponencias de los trabajos que quedaron seleccionados, en este caso, por ejemplo, para el evento de Mérida tuvimos aproximadamente 60 postulaciones de trabajo, y el jurado de evaluadores seleccionó 22, o sea, va a haber 22 ponencias en diferentes temas, yo acá recogí solo algunos, pero son 22, en temas de mediciones, en temas de IoT, en temas de seguridad, pero diferentes temas de seguridad, ciberseguridad, seguridad de ruteo, BGP, remote peering, y otros. Esas ponencias se van a distribuir entre los días martes y jueves, son todas en el salón plenario, en la plenaria, tienen un streaming 100% para los participantes virtuales, y es un espacio muy rico para no solamente estar actualizado, o sea, ir a escuchar temas muy actualizados de estas cuestiones, que como les decía, son una gran variedad de temas técnicos, sino también contribuir desde mi lugar, o sea, desde lo que yo hago, a dar una devolución, a dar feedback, a hacer preguntas, o hacer comentarios sobre esa presentación, para quienes están exponiendo, o sea, es un espacio de ida y vuelta. Eso, bueno, como les decía, ahí eso no es capacitación, sino que es más escuchar, debatir, escuchar las exponencias, y se puede hacer tanto de manera presencial, como de manera online. Bueno, llegamos a el espacio del Foro Público de Políticas. Ese es otro de los que, si se acuerdan al principio de las slides, veíamos que son los tracks principales del evento, cuando digo track, es uno de los temas fundamentales del evento de la ACNIC, que es el espacio presencial donde se discuten las propuestas de modificación, tanto del manual de políticas, que es, el manual de políticas es el documento de referencia que toman los registros para la asignación de recursos numéricos y todas las gestiones que tienen que ver con esa asignación de recursos numéricos, y propuestas que son modificaciones al proceso, o sea, se puede modificar el manual o se puede modificar el proceso por el cual se hacen las modificaciones al manual. que se llama PDP, o Proceso de Desarrollo de Políticas. La participación de la comunidad en este espacio del Foro es fundamental. es un espacio que, como les decía antes, determina si llega a consenso o no una determinada propuesta de modificación de ese manual que tiene un impacto directo en la operación. Entonces, la participación es para cualquier persona, o sea, no tiene que ser una persona que está vinculada a una organización asociada, ni tiene que ser una persona que está directamente vinculada con alguna organización que esté gestionando un tema concreto, sino que cualquier persona interesada puede acercarse a participar y enterarse en el Foro Público de Políticas, o, bueno, suscribirse a una lista que está activa durante todo el año, en la cual también se van discutiendo estas propuestas. Yo no voy a entrar en cómo funciona el proceso de desarrollo de políticas, pero les recomiendo mucho ese tutorial de Hanson que les decía que va a ocurrir el lunes, en el cual vamos a entrar mucho más en detalle sobre cómo son los pasos y cómo es el proceso. Como les decía, todas las personas pueden participar y opinar en este proceso, tanto en el foro como en la lista. El foro se va a realizar el miércoles 10 de mayo, es el miércoles entre las 11 y las 3 de la tarde, para los que están presenciales en Mérida. Y, en este caso, al día de hoy tenemos tres propuestas de política que ya llegaron a esta lista que les contaba, que, bueno, tratan temas de, hay una que se llama Cambios Varios del PP, que, como les decía, es una modificación al proceso de desarrollo políticas, análisis de impacto obligatorio y aclaración de consenso, que, bueno, el consenso es el método a través del cual se define si una propuesta pasa o no a ser implementada e incorporada. Otra de las sesiones que quería contarles y especialmente para quienes están en México, en algún lugar de México no hace falta, no necesariamente en Mérida, sino en México en general, es una sesión exclusivamente de debate, esta no tiene participación online, es una participación 100% presencial, y lo que está orientado es, es un espacio que está orientado a debatir sobre la operación de internet en esa comunidad en donde estamos desarrollando el evento. Nosotros tenemos eventos itinerantes, entonces vamos haciendo el evento de LARNIC en diferentes ciudades y países, el año pasado, por ejemplo, estuvimos en Colombia, en Cali, en octubre, el evento de octubre, estuvimos en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, en este caso vamos a Mérida, en México, y entonces es un espacio en el cual se plantean desafíos y posibles soluciones, basadas en mejores prácticas y estándares, de temas que son propios de esa comunidad, o sea, apuntamos a tratar de discutir temas que sean propios de esa comunidad. Para este espacio nosotros armamos una agenda tentativa en la cual hablamos sobre algunos, hacemos una agenda en la cual hacemos un brainstorming inicial, en la cual decimos, por ejemplo, podemos arrancar por problemas que afectan la operación de redes y obstáculos para el desarrollo, podemos arrancar hablando de análisis de interconexión local, podemos sacar, lanzar uno de los primeros temas puede ser despliegue IPv6 y barreras y desafíos de la implementación, pero lo más importante es el feedback, de las personas que estén participando de esa comunidad local para, en todo caso, plantear algún tema que sería bueno abrir al debate y, en conjunto, identificar una serie de acciones para llevar adelante con actores relevantes de la comunidad. Y cuando digo relevantes es no solamente que estén vinculadas a la operación de redes en sentido amplio, pueden ser personas que vengan de universidades, de gestiones de redes académicas, de gestiones de redes de gobierno, operadores de, proveedores, perdón, de servicios de internet, personas que estén vinculadas más al tema de interconexión o de proveedores de contenido. Tiene que estar simplemente, es una cuestión de operación de redes en sentido amplio y es muy rico que haya una variedad de diferentes actores pudiendo dar su punto de vista sobre cada uno de los temas. Como mencionaba antes, este espacio va a estar abierto el miércoles de mañana de 9 a 11 de la mañana y este espacio no tiene transmisión, es un espacio para la participación presencial. Un tema también para comentarles de los eventos paralelos, yo les decía, bueno, no solamente ocurre el evento de la CNIC, sino que la CNIC en sí mismo es una plataforma en la que ocurren también otros eventos paralelos que están muy vinculados y muy, están totalmente relacionados con la misión y con la visión de la CNIC y de hecho los cuales nosotros tenemos una participación, pero no directamente en la organización, sino una participación indirecta en el apoyo y ayudando a coordinar determinados espacios y dándoles obviamente el apoyo logístico de estar dentro de nuestro espacio. Uno de ellos es el LAC Peering Forum, el LAC Peering Forum ya lleva varias sesiones, me atrevo a decir que es la sexta o séptima, es el foro de Peering de América Latina y del Caribe y es un evento que está orientado a quienes deseen participar en temas relacionados con interconexión de redes. Lo que busca el Peering Forum es facilitar un ambiente que promueva el intercambio de tráfico entre peers, es una actividad que tiene un registro aparte, o sea, además de los que quieran participar del evento, se registran ahora vamos a ver cómo pero se registran en LACNIC 39 y también se registran en ese link en peeringforum.lat 2023 para que quedan registrados en la participación de esa actividad. Esta actividad la organiza LACIX y LACNOV que son dos organizaciones del ecosistema de internet y tanto LACNIC como Internet Society apoyamos en la organización también de este espacio. El LAC Peering Forum dura todo un día es todo el lunes en paralelo a los tutoriales y capacidades técnicas que les contaba al principio y tiene algo que para quienes están en temas de interconexión es muy enriquecedor que es una parte informal al principio en la mañana en la que se hacen reuniones informales entre los diferentes actores que están participando. después que termina esa parte es parecido a nuestro FTL a nuestro foro técnico en el que es más el modelo de ponencias o sea hay un speaker hay varios speakers hay 10 ponencias todas son temas relacionados y vinculados a interconexión como les decía antes esto está especialmente recomendado para profesionales que están vinculados a temas de redes proveedores de contenido puntos de intercambio de tráfico data center y este espacio tiene ese foco bueno ahora saliéndonos de lo que son los espacios dentro de la dentro de la plenaria o las actividades concretas que son capacitaciones o ir a escuchar un speaker o un panel de interés el evento del ACNIC también es un espacio muy importante de socialización y de networking y eso es algo importante que queremos promover y que queremos mantener porque da facilidad para el encuentro con colegas y hay muchos espacios para poder entablar digamos conversaciones con esos otros colegas de la industria y conocer gente nueva y bueno digamos generar experiencias conjuntas por un lado tenemos bueno en el espacio de Coffee Virex tenemos lugares donde se pueden hacer reuniones informales donde uno se puede sentar y sentarse con una persona que acaba de conocer para conversar y los almuerzos in situ durante toda la semana o sea el espacio del almuerzo también ocurre en el centro de convenciones para todas las personas registradas y es un espacio de socialización importante como les decía antes también ofrecemos una feria comercial ahí están patrocinadores en una feria en este evento tenemos 15 16 están todos de empresas que están relacionadas y vinculadas con el desarrollo de internet y que bueno agregan valor a este proceso de networking con los participantes del evento por otro lado tenemos espacios que son propiamente sociales ahí tenemos dos instancias que también están dentro de la participación general si se registran al evento que es el cóctel de bienvenida eso ocurre el día lunes el cóctel de bienvenida no va a ser en el centro de convenciones es un hotel que está al lado es el Hire y el evento social que ocurre a la mitad de la semana el miércoles que en este caso en Mérida va a ser en un lugar que se llama Quinta Montemolino para quienes estén participando de manera virtual también tenemos espacios de participación y de networking que apuntan a vincular a las personas que están participando no solamente entre quienes estén de manera online o remoto sino también con quienes están presencialmente y ahí puntualmente se pueden escribir a la lista de Discord en la lista de Discord se escriben personas que están presencial o están virtual para hablar sobre lo que están viendo en el evento las ponencias un panel una capacitación y también está este espacio en la plataforma Sumo Eventos como les contaba para poder relacionarse con los que están ahí conectados bueno un tema importante para quienes vayan a participar esto solo a modo de mención los espacios del ACNIC todas las actividades que realiza el ACNIC aplica un código de conducta esto lo que hace es asegurar o proveer un ambiente de participación que sea muy cuidado y que todas las personas que estén participando ya sea de manera virtual o de manera presencial se sientan cuidadas dentro de lo que es el marco de este código de conducta que básicamente enumera cuáles son esos comportamientos esperados que nosotros alentamos como organización para todas las personas que están participando y también algunas de las conductas que van a ser inaceptables para nosotros este código de conducta es interpretado por un comité de ética y tenemos además de eso adicionales un grupo de referentes de confianza que son personas del staff y personas de la comunidad que colaboran en la atención de situaciones que pueden ocurrir en situ o que pueden acercar información si sucede alguna cuestión y bueno van a ver que a los que se registren de cualquiera de las dos maneras les van a hacer leer y aceptar este código que está pensado justamente para cuidar las relaciones y todos estos espacios que sean libres de discriminación que sean espacios libres para todas las personas que participan y que puedan sacar el mejor provecho del evento bueno si todo esto que les conté les interesa y van a participar del evento lo que tienen que hacer es registrarse les dejé el link este lacric39 bueno .lacni.net ese es el caso en español registro y bueno contarles que hay algunos grupos que con los cuales damos una exoneración de matrícula como veían al principio los que se registran presencialmente tienen una matrícula que son 300 dólares por persona hay algunos grupos que son exonerados de esa matrícula que son patrocinadores speaker ponentes bueno los asociados los asociados del acni algunas personas del staff vinculado a los otros RIRS a los otros registros regionales de los otros continentes y algunos temas que bueno son grupos que son por invitación y que digamos tienen algún motivo por el cual participar con muy concreto por el cual están participando en el evento el registro modalidad online es un registro sin costo también van al mismo lugar al mismo link de registro se registran sin costo y pueden participar como les decía de la mayor parte de las actividades y las ponencias que van a ocurrir durante el evento bueno esto es un paneo general de lo que van a encontrar de lo que pueden encontrar y yo voy a dejar un espacio para preguntas y consultas para poder contestarle y bueno estar acá a disposición para sacarles todas las dudas que tengan Hola Laura sí hola Laura hola a todos buenas tardes buenos días Laura tenemos un montón de preguntas antes de empezar con las preguntas quiero recordarle a la audiencia que por favor todas las preguntas que tengan para que Laura las responda háganla llegar a través de la sección de preguntas y respuestas o Q&A que está en la base de la plataforma del Zoom a través de aprietan ahí y ahí van a poder introducirla sobre todo para aquellos que están tratando de hacer preguntas a través del chat para que no queden sin respuesta anímense y háganla a través del Q&A bueno los esperamos así que empezamos con la primera Laura a ver Juan Miguel Curcull nos dice esto en la escala del 1 a 10 ¿qué tan urgente es realizar la transición a IPv6 en México? y él aclara esto es para persuadir a los locales de acá que participen en la NIC39 Bueno muchas gracias por tu pregunta Juan Miguel de la escala del 1 al 10 nosotros venimos diciendo hace muchísimos años 10 10 es muy importante es muy importante concientizar a todas las organizaciones que todavía no han hecho una transición a IPv6 que se acerquen por lo menos a entender la relevancia a entender cómo es ese proceso de transición a que expertos de la comunidad y del staff puedan con los diferentes espacios puede ser el tutorial o mismo en el stand de la NIC hay un espacio de consulta para poder aprender cuáles son esos pasos y cómo sería un proceso de transición a IPv6 así que animarlos a que se acerquen sí 10 diría yo Excelente Lau sigo con otra esta es de Raid Mesiterio y él nos dice hola la sesión del accesseer ¿tendrá participación remota? La sesión del accesseer creo que no tiene participación remota no es en una es en sala paralela no va a estar en la plena no es es una actividad que va en paralelo que no está en la sala plenaria Excelente bien continuamos con Omar Alemán él nos dice hola ¿podrían compartir los propósitos y tracks mostrados sobre todo para hacer match con los colores en la agenda del evento ¿dónde los puedo consultar? Laura igual te informo que acabamos de pasar por el chat el link donde se puede consultar la agenda del evento la agenda del evento está en el link que acaban de pasar en la agenda del evento lo que podemos hacer es si quieren después esta presentación la vamos a compartir los tracks es una forma visual en realidad mía de explicarles qué cosas ocurren o sea cuáles son los grandes temas que abordamos en el evento algunos están exactamente por el mismo nombre y otros son más genéricos pero básicamente como les explicaba al principio es por un lado capacitación técnica que es sinónimo tutoriales o sea donde vos veas en la agenda todo lo que son tutoriales es capacitación técnica por otro lado foro público de políticas que eso también está con el mismo nombre en la agenda lo mismo que la asamblea de asociados y después la parte de networking y bueno compartir digamos la plataforma de encuentro son todos esos espacios que yo les comentaba que son espacios como los eventos sociales como los almuerzos como los coffee breaks la feria comercial la posibilidad de estar también dentro de las listas como discord o para los participantes en zoom con las otras personas conectadas y me falta uno y el tema de lo que es debate construcción de conocimiento es lo que yo les comentaba de los espacios bueno el panel de apertura el foro técnico de la ACNIC ahí es donde van a estar las ponencias sobre estos temas técnicos la agenda se puede ver detallado cada uno genial Lau mira la que sigue es de Carlos Pirco y es una pregunta que casi casi que ya está respondida con lo que nos explicaste recién pero te la voy a leer dice si entendí bien solo los de color azul se pueden acceder de manera virtual en caso de tutoriales de color amarillo no se puede acceder el único tutorial al que se va a poder acceder de manera virtual es el tutorial de IPv6 que va a ser el tutorial que se va a transmitir en la sala plenaria ese sí va a estar bien seguimos con otra pregunta asistente anónimo en este caso y él consulta ¿se publicará previamente el contenido y los instructores de cada taller? Sí es una buena pregunta en realidad estamos terminando de completar el contenido de la agenda o sea lo que es verdad que ustedes ven hoy en día son los titulares pero próximamente los próximos días va a estar la información de quién va a dar el tutorial quiénes van a ser los instructores de qué se trata el tutorial cuáles van a ser los ponentes del FTL de qué se va a tratar cada una de esas presentaciones así que sí en próximos no sé exactamente porque no se los podría decir pero en los próximos días esa información va a estar subida a la agenda y la van a poder chequear y van a poder orientar mejor su participación Bueno y acá tenemos otra pregunta es de Ernesto Manuel Palenzona él dice ¿hay mucha diferencia entre la participación presencial de la virtual? A ver la participación virtual lo que les asegura es poder dar seguimiento al grueso del contenido que sucede en el evento entonces si yo participo de forma virtual y me puedo llevar toda esa información de las ponencias de los de los de los paneles este tutorial que se va a transmitir en realidad tiene un valor enorme obviamente que la participación presencial tiene ese plus del encuentro que no hay digamos no tenemos forma de suplir de manera virtual más allá de lo que son las listas y la posibilidad de interactuar virtualmente con otros participantes pero yo diría si no si no se puede acceder de manera presencial la participación online es bastante interesante y sobre todo para un primer acercamiento para poder ver cómo son los espacios así que es muy válida igual genial Laura gracias y sabés que tengo una muy buena noticia antes de seguir con las preguntas porque nos están confirmando que también el tutorial de IRR geolocalización y el de sistemas autónomos tienen streaming así que que bueno para ampliar la respuesta que le habías dado de último momento sí exacto así que bueno ahí está ahora sigo con una pregunta que es de nuestra querida amiga Silvia Chávez ella en realidad nos trae una pregunta que le hicieron a ella entonces dice así Silvia expongo una duda que me han preguntado algunos colegas y la duda es así si mi trabajo fue seleccionado para presentar ¿necesito algo más para asistir presencialmente y tener todos los accesos? ya que cuando me quiero registrar en línea me piden pago o exoneración y tu trabajo fue gracias Silvia lo que le contestamos a esta persona es que si su trabajo fue presentado era uno está dentro de esos grupos que yo mencioné al final que tienen exoneración de matrícula entonces cuando se registra tiene que cuando ustedes entren a ese link que les pasé que ahora lo podemos circular también en el chat les va a dar diferentes opciones de registro y una de ellas es speakers oradores o no sé cómo dice speakers oradores tienen que entrar a esa y ahí directamente solicitar la exoneración porque los speakers no pagan matrícula ¿sí? hacerlo desde ese espacio directamente excelente bien seguimos con la de Sergio Soto Sergio dice ¿cuál es el procedimiento para inscribirse a alguna de las capacitaciones que son los días lunes y los viernes? Van a inscribirse virtual me imagino que estará preguntando solamente con inscribirse al evento ahí les va a llegar un link diario para poder conectarse a las capacitaciones nada más o sea una vez que esté llegando al evento tienen que registrarse es súper importante porque cuando están registrados les empiezan a llegar todos los anuncios bueno recuerden que mañana tenemos el tutorial de IPv6 el tutorial de enrutamiento seguro el tutorial de RPKI y entonces ahí les aparecen directamente los links para entrar al tutorial o a lo que sea que quieran participar lo mismo para quienes solamente estén interesados en ver el panel de apertura sobre ciberseguridad se registran de manera online y cuando están registrados ahí les empiezan a llegar los comunicados de bueno mañana o en tantas horas empieza el panel y el link para conectarse es así de sencillo nada más excelente Lau muy clara dice Leonel Barrera Cruz entiendo que aquí la respuesta tiene que ver con lo que explicabas de la virtualidad pero dice ¿cómo puedo hacer si tengo trabajo con el tema de la oficina? sí entonces en ese caso recomendamos la participación virtual y quedan grabadas las presentaciones también después se puede entrar a la página web y entrar a verlas si es totalmente fuera de horario o sea si quiero ver una presentación o si quiero ver un panel y no llegué ni siquiera online porque estoy trabajando puedo ir a ver las grabaciones que van a estar colgadas en la página web excelente otra más tenemos muchas no sé cómo estamos con el tiempo me irá marcando Sandra pero tenemos un montón bueno Fabián Alvarado consulta en el horario aparecen espacios de registro en la pura mañana o por ejemplo el del domingo y quería saber para qué son esos registros los registros del domingo pregunta ah eso es el porque va porque el domingo para los participantes presenciales el registro ya está abierto o sea para ganar tiempo para ganar tiempo ya sea una persona de la ciudad o alguien que viaja y llega el domingo por la mañana puede acercarse al centro de convenciones a registrarse a obtener su 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 acreditación ahí está no me sale la palabra su acreditación bueno su su bolso de regalitos y todo y bueno ya la acreditación es lo que le va a servir para el día siguiente ya entrar directamente al centro de convenciones y es altamente recomendable ¿no es cierto Laura? que vayan el día domingo todos aquellos que puedan excelente seguimos Mauricio Flores dice buen día ¿cuándo sabremos los horarios para los tutoriales? los horarios para los tutoriales ya están están publicados en la agenda si entran si cliquean en la parte de tutoriales ahí se despliega los nombres y los horarios muy bien un segundito que pasó esta pregunta disculpe que se interrumpa este webinar duraba 45 minutos aproximadamente pero al ver que tenemos preguntas dejo a criterio para ver si nos podemos extender unos minutos más sí, sí podemos extendernos capaz que podemos elegir algunas que sí a ver este hay uno ahí el de Mauricio está bueno que existe si existe algún formato o protocolo para seguir el Act Piting Forum Formato o protocolo si te referís a la participación en el Act Piting Forum lo único diferente que tiene es que además de registrarte al evento del ACNIC hay que registrarse al evento del Act Piting Forum este registro que yo les pasé que ahora va a estar en la presentación que es aparte ahí les piden el número de ASN si tiene porque en realidad el Act Piting Forum lo que trata es de que digamos reunir a la comunidad específicamente esté trabajando en temas de Piting no hay un protocolo de entrada o sea no es que te van a decir que no pero digamos es importante ese registro paralelo para participar hay una que me parece muy interesante Lau que dice asistente anónimo también y dice buen día ¿se tendrá un registro adicional para participar en las sesiones de nuevos participantes y en la de internet en México? ¿dónde se realiza? ¿se realizarían? No la reunión de nuevos participantes está dentro del esquema general digamos del evento y se realiza en el Centro de Convenciones el día de lunes que bueno que es en realidad la primera reunión de todas las reuniones antes de los tutoriales está la reunión de nuevos participantes y internet el encuentro de internet en México también está dentro digamos del registro general la única diferencia con ese espacio es que no tiene participación virtual solamente presencial selecciono otra Laura me parece interesante ¿existe algún descuento actual para el acceso al evento LACNIC? ¿algún descuento? en este momento ya no teníamos un descuento hasta el 7 de abril había una tarifa de inscripción digamos adelantada que costaba 200 dólares y ya para esta fecha que estamos tan cerquita creo que faltan dos semanas nada más cuesta 300 para poder optimizar el tiempo Laura hay muchas preguntas acerca de la agenda y la actualización de la agenda entonces entiendo que la gente le preocupa cuándo va a estar actualizada eso es día a día ¿verdad? tiene que seguir consultando sí día a día y igualmente la agenda del FTL ya está armada creo que la están subiendo ahora en estos momentos y lo mismo la inscripción de los tutoriales o sea que yo creo que máximo al final de esta semana hoy es miércoles al final de esta semana va a haber información detallada de qué trata cada una de las actividades hay una que no se hizo hasta ahora que es de Alex Cepeda y pregunta ¿qué incluye el pago de inscripción de los 300 dólares? el pago de inscripción de los 300 dólares incluye la entrada general al evento en el evento nosotros tenemos incluido lo que son los coffee breaks lo que son los almuerzos también adentro del costo del evento los eventos sociales tanto el cóctel de bienvenida como el evento social del miércoles y bueno la participación plena digamos de todo de todas las ponencias de todos los espacios que son del evento del acné acá con una respuesta puede responderse a Sergio Soto y a Fabián Alvarado y la pregunta tiene que ver con el registro a los tutoriales si hay un registro aparte para los tutoriales no 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 hay registro aparte todo el mismo registro Leonel Barrera Cruz dice el domingo no me toca registrarme perfecto Leonel y seguimos Rocío Pantoja esta sería la última pregunta para poder ir finalizando ella nos dice buenos días en donde puedo consultar la agenda de las presentaciones para saber qué día y horario me toca presentar ella es presentadora ah bueno bueno ahí te diría pasanos un mail quedate quedate con nosotros pasanos un mail y quedate con nosotros y así te informamos bien si sos presentadora del FTL seguramente te tendrían que haber avisado qué día presentabas pero bueno si no lo tenés tan claro te lo confirmamos y bueno próximamente en los próximos días va a estar subida también esa información haciendo horarios en la agenda y finalmente Carolina Suárez pregunta sobre la diferencia horaria que tenemos entre Brasil y México y entiendo que la respuesta al uso horario está en la página del evento ¿verdad? Sí Mérida es más dos a ver no tenemos tres horas de diferencia con Uruguay que es nuestra sede central que estamos en Uruguay tenemos tres horas de diferencia con México con Mérida en la agenda igualmente dice arriba hay una funcionalidad que dice zona horaria y vos podés cambiar los horarios para tu zona horaria para que se te agende las actividades en tu horario local si vas a participar desde donde estás no sé exactamente si está ahí mira Carmen dice menos seis UTC menos seis UTC es Mérida habría que hacer la conversión con el horario en Brasil me parece muy interesante esta que hace Valeria Saúl dice ¿se puede inscribir el día del evento y realizar su pago ahí mismo? se puede pero no es recomendable porque si por ejemplo llega a haber una subida muy grande de registros y de alguna manera se tiene que cerrar el registro o cosas que han sucedido no digo que vaya a suceder en este evento pero sí tener en cuenta que siempre está registrado es mejor antes que in situ o sea si no te queda otra opción te puedes acercar ese día pero siempre es mejor estar registrado antes excelente si les parece hacemos una o dos más vuelve a preguntar Juan Miguel nos dice fuera de la capacidad para Zoom supongo algún requerimiento tecnológico para los tutoriales la capacidad para Zoom es ilimitada no o sea lo que lo que pregunta es si algún requerimiento especial tecnológico para acceder a los tutoriales no la respuesta es no a través de Zoom y en la capacidad completa si 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 están en Zoom van a poder hacer lo que están haciendo en el tutorial en el tutorial en algunos tutoriales después cuando empiezan las prácticas si tienen que a veces bajarse máquinas virtuales o cosas pero ahí se los dicen directamente y lo pueden hacer perfectamente los que están en casa desde su casa no hace falta estar en el centro de convenciones para eso Laura excelente respondiste casi 30 preguntas así que bueno con esto llegamos al final de las preguntas bueno buenísimo bueno muchísimas gracias a todos por la participación en el webinar y por las preguntas que creo que es fundamental que bueno que se vayan todos con sus dudas respondidas y bueno quedamos a disposición también desde la CNIC y ojalá podamos verlos de manera presencial o virtual en este próximo evento de la CNIC 39 gracias